PASIÓN POR SANTA MARTA PASIÓN POR SANTA MARTA ¿Y cómo llega al gabinete del doctor Carlos Caicedo? Bueno, yo soy egresada de una de las instituciones públicas del distrito de la institución educativa Francisco de Pablo Santander. Estudié en la Universidad del Magdalena Administración de Empresas, cursi de estudios de especialización y maestría en la Universidad del Magdalena en convenio con la Universidad de AFIP de Medellín. hice parte del equipo de trabajo del doctor Caicedo cuando estuvo al frente liderando el proceso de refundación en la Universidad de Magdalena en su calidad de rector y estuve hasta el año 2009 ocupando varios cargos hasta ser directora del Instituto de Educación Abierta a Distancia de la Universidad de Magdalena. Ahora, los dos últimos años que pasaron, 2010 y 2011, fui asesora del departamento en temas de educación a los gobernadores y secretarios de educación y bueno, con mucho agrado y complacencia recibí el llamado por parte del doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar una vez fue ya elegido pues alcalde de la ciudad y bueno, honroso de ser parte de este grupo de personas que sabemos vamos a dejar huella en Santa Marta y que vamos a lograr transformar esta ciudad con el apoyo de todos ustedes. Doctora Ingris, sabemos que usted es madre primeriza que acaba de tener una bebé que va a cumplir dentro de pocos cinco meses pero también es la secretaria de educación, para nadie es un secreto que la educación en la ciudad de Santa Marta hace tiempo viene con muchos problemas, ¿cómo se maneja esa situación? ¿Ser madre y a la vez ser la secretaria de educación? Bueno, hay que ser honestos, es muy difícil ejercer ese rol de mamá con una bebé tan pequeña, tan acostumbrada pues a los cuidados, esa separación en el proceso de licencia y el retorno a las actividades ha sido duro, pero ahí nos ha tocado de todo, de repente me la llevan al parqueadero de la secretaría o al parqueadero de la alcaldía o llegan a un evento en algún sitio donde esté, hay jornadas en las que no he podido volver de pronto en todo el día a la casa, esos días han sido más difíciles porque la bebé igual resiente y le hace falta su mamá, pero está un rol y está un reto muy grande que es la secretaria de educación del distrito con todas las dificultades que tiene, con todos los retos y desafíos que tenemos nosotros en materia educativa, no encontramos un escenario fácil, encontramos unos problemas de muchos años atrás que queremos darle solución, compromisos pendientes de cumplir y bueno, estamos tratando con el equipo de trabajo de la secretaría de verdad de aunar esfuerzos, tenemos un jefe que es un gran líder, visionario, que también tiene un propósito muy grande con esta ciudad y que nosotros no podemos ser inferiores a él, entonces digamos que estamos tratando de atender esos diferentes roles de la mejor manera posible. Claro que sí. Doctora, usted hoy estuvo invitada en la sesión del consejo del distrito de Santa Marta, cuéntenos, ¿cómo le fue? Bueno, yo digo que muy bien, nos formularon una serie de preguntas e inquietudes a través de la proposición 090, los concejales y cada uno, además de lo que estaba contenido en la proposición, formularon muchos interrogantes adicionales, pero ellos me parecen unos concejales muy conocedores del tema educativo, ya es la segunda vez que voy al recinto y eso es lo que yo siento y también debo decirlo, son muy respetuosos, son muy respetuosos del tema de educación, muy comprometidos también y bueno, formulan con todo el derecho de ejercer su control político esos interrogantes y digamos que fue positivo la forma como se les dio respuesta, les gustó mucho el que hayamos evidenciado cada una de las gestiones que enunciábamos en ese informe que se debió erradicar la semana pasada y a nosotros también nos agradó ver cómo ellos se dieron a la tarea de leer ese cuestionario resuelto con todas las evidencias, pues en su intervención lo pudimos observar. Y palpar, claro que sí, ellos están muy pendientes y pues están dispuestos a hacer un buen control político. Vamos a hacer una pausa, pero por favor continúen con nosotros. Dabón sabe que la naturaleza es nuestro principal activo, cuídala, quiérela y respétala. Piensa en tus nietos, es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Disfruta con tus amigos y familiares lo mejor en comidas rápidas, en Delicias del Country, un sitio diferente donde tu paladar será conquistado. Constructora Jiménez presente Tu segundo hogar en la costa caribe Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto Y la brisa se une con las olas del mar Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta Puerto Banus Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el Taller Centro Orient También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros Para las fechas más importantes del año fabricamos los más novedosos diseños de argolles para matrimonios con diamantes Taller Centro Orient Despierta el sentido del gusto y el olfato en comidas rápidas La Carreta El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos Ahora en Santa Marta Materiales Colombia Te ofrece los siguientes productos Cocinas integrales, porcelanas sanitarias, pisos y enchapes, herramientas de trabajo y otros Podrías beneficiarte de nuestro convenio con Brilla Sin codudores, sin estudios de créditos Brilla y Materiales Colombia hacen posible tu sueño de remodelar tu casa Parque Cementerio Jardines de Jerusalén El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles Parque Cementerio Jardines de Jerusalén El almacén de refrigeración cero grado se distingue en Santa Marta por la venta de la marca Globanty Aires acondicionados, mini split, ventiladores, dispensadores de agua, grabadoras, televisores LCD Además te ofrecemos instalaciones, mantenimientos, repuestos para refrigeración Recuerda, somos distribuidores autorizados de la marca Globanty Nuestros precios son los mejores del mercado Estamos a tu disposición en la calle 30, número 514 Local 4, Bomba Texaco Teléfono 301-781-0341 Surtipapeles Diseño y Publicidad Una empresa con múltiples servicios Te ofrece Decoración de carros y motos Polarizamos vehículos Cinta de seguridad y decorativa El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan Te ofrecemos Plan Separe Recibimos todas las tarjetas de créditos Disfruta de nuestros descuentos y promociones Boutique Apache Cuedumat Una de las cooperativas más importantes del país Con sus múltiples servicios y una atención integral para afiliados y la comunidad magdalenense Orgullo del Caribe y digna de mostrar como ejemplo de transparencia, compromiso y proyección Cuedumat La Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta Tiene abiertas las inscripciones en Finanzas y Comercio Exterior Administración de Empresas Marketing y Negocios Internacionales Comunicación Social y Periodismo Derecho Excelentes planes de financiación Universidad Sergio Arboleda Donde tú sí cuentas Gracias por continuar con nosotros en Pasión por Santa Marta Les recuerdo que hoy nos acompaña la doctora Ingrid Padilla García Y es secretaria de Educación del Distrito de Santa Marta Bueno doctora y continuamos con esta entrevista Porque para nosotros como padres de familias, como ciudadanos Es muy importante saber y conocer la situación de la educación en nuestra ciudad Y a mí me gustaría preguntarle doctora, el sector educativo en el distrito siempre en estos últimos años se ha mantenido en crisis ¿Cuál será la estrategia de la doctora Ingrid Padilla para mejorar esta situación? Bueno, en el marco del plan de desarrollo de equidad para todos, primero los niños y las niñas Tenemos una serie de proyectos y programas que van a atender pues a mejorar la calidad En primera instancia la calidad de la educación Ampliar cobertura con pertinencia Mejorando factores asociados a la calidad en estas instituciones educativas Adoptando un modelo académico inicialmente en un pilotaje de las instituciones Y luego a través de unas estrategias dinamizadoras que en su conjunto conforman una de las propuestas banderas Del doctor Carlos Eduardo Caicedo Mar, alcalde de Santa Marta Que es la movilización por la calidad de la educación Él en próximos días estará lanzando esa movilización que integrará proyectos y estrategias Que apunten a posicionar a la ciudad de Santa Marta en materia de calidad En un laxo de tiempo no inferior a tres años Tendremos que estar viendo nosotros los resultados Y estrategias que a través de la lúdica, la recreación, el deporte, la ocupación del tiempo libre Los jóvenes lo vean no solo como un proyecto de tipo académico, curricular, didáctico, pedagógico Sino que también ellos se vean motivados a participar de esta gran propuesta Dentro de ese proyecto también está el mejoramiento de la infraestructura escolar Tenemos unas instituciones educativas muy deficientes en materia de infraestructura Y sabemos que los ambientes de aprendizaje son fundamentales en un proceso de apropiación de conocimiento Entonces todo eso digamos que está en revisión con el alcalde, con infraestructura Y algunas visitas que hemos tenido del orden nacional Hemos realizado un recorrido por varias instituciones educativas mirando la calidad de esa infraestructura Mirando las deficiencias y las necesidades más imperantes que tienen los niños en estos momentos en el distrito Doctor, usted ha dicho algo muy importante, que la educación sea divertida, sea entretenida, sea dinámica Pero yo pienso que el maestro cumple o el docente cumple un papel fundamental Y para los que somos padres de familia sabemos que hay docentes que no tienen sentido de pertenencia por sus alumnos Que simplemente, no todos, algunos llegan por un sueldo, algunos otros ya están cansados Algunos no toleran a los alumnos ¿Qué se va a hacer para que los maestros o los docentes tengan sentido de pertenencia por los alumnos? Que no lo vean como un trabajo más y que simplemente yo cumplo con mi deber Sino que también ellos tengan sentido de pertenencia con ellos y les demuestren afecto y cariño Porque para nadie es un secreto que hay maestros que ellos trabajan para que a algunos alumnos no les vaya bien Y eso no es un secreto para nadie Bueno, el docente es una herramienta, si lo viéramos desde este punto de vista Fundamental en el proceso formativo de los jóvenes Ellos ayudan a motivar al estudiante a que permanezca en el sistema educativo O muchas veces a que tengan rechazo hacia la parte académica, hacia el ingreso o la permanencia en las instituciones A través de programas de capacitación docente Nosotros podemos atender una parte, digamos, de la problemática que estamos viviendo Pero también necesitamos docentes que hagan el ejercicio de la docencia con amor, con pasión Que realmente es un arte, enseñar es un arte Yo soy docente y yo lo disfruto Y el maestro tiene que gozarse, impartir conocimiento, aprender y retroalimentarse con el estudiante Entonces es un trabajo que también nosotros tenemos que empezar a hacer Aquí hay como unas divisiones Los maestros que venían vinculados hasta cierto año Los que entraron por concurso Entonces ese tipo de rivalidades o de diferencias que nosotros observamos entre un grupo y el otro Tenemos que disminuirla y la forma de unificar criterios es que todos podamos prestar un excelente servicio educativo Que cumplamos con nuestro deber en la labor docente Pero que también, aunque no somos padres y no sustituimos pues esa labor del padre de familia Si es fundamental que el estudiante encuentre apoyo en el maestro en las instituciones educativas Que ellos estén motivados para que también puedan motivar a sus estudiantes Doctora Ingrid, yo tengo que aprovechar su presencia Porque siempre hablamos de los docentes como los derechos de ellos Hablamos también de los derechos de los alumnos Pero siempre ha primado los derechos de los docentes Lo que comúnmente se escucha en el distrito ¿Qué orientación le puede dar a los padres de familias que nos están viendo en este momento Cuando el colegio abusa y también cuando los maestros o los docentes están abusando? Muchos padres de familia nunca se acercan a la Secretaría de Educación por falta de conocimiento Pero yo quiero aprovechar que usted está hoy aquí para que sea usted misma quien oriente a estos padres Que de pronto en un momento determinado han sido víctimas no solamente de los docentes Sino también de las instituciones Bueno, mirándolo ya de una manera muy global Nosotros necesitamos el acompañamiento de padres por diferentes situaciones que se nos están presentando Estudiantes desertores muchas veces lo están haciendo porque no encuentran motivación en sus casas Porque los padres tienen dificultades económicas La labor que ejerce el padre, el compromiso que llega a tener ese estudiante en su institución educativa Depende en gran manera del acompañamiento que el padre de familia le pueda brindar Necesitamos padres de familia activos en las instituciones educativas Conocedores de todos los proyectos Hay un proyecto muy bonito por parte del ministerio que es escuela de padres En algunas instituciones educativas ha sido un éxito Se muestra gran desarrollo, los estudiantes son muy dinámicos Cuando inclusive en los gobiernos escolares esos consejos de padres ejercen su labor Entonces nosotros sí necesitamos que el padre de familia uno esté muy atento A lo que el joven está haciendo, el niño o la niña está haciendo en las instituciones educativas Parte de su cultura viene de casa y cuando vienen de familias disfuncionales Eso se ve reflejado en un mal rendimiento académico, desobediencia No respetan digamos la autoridad que tienen también coordinadores, rectores y docentes en las instituciones educativas Entonces el papel de los padres de familia es fundamental La cultura inclusive a un escenario académico limpio, aseado Unas instituciones educativas limpias y aseadas depende también de la cultura del estudiante Entonces ahí necesitamos acompañamiento en todos los sentidos Desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de coordinación, de disciplina De todo tipo de trabajo que nosotros hacemos en las instituciones educativas Dependemos de lo que el padre de familia nos acompaña a través de su hijo Doctora Ingris, el señor Juan Carlos Manjarres, él es edil de la Comuna 8 Por medio de Volaperri nos envía una pregunta Dice así la siguiente La rectora del Colegio Bachillerato de La Paz y Ruta del Sol Y la secretaria de Educación Ha supervisado las obras y la inversión que Ruta del Sol está realizando en el colegio Y por qué se permitió que estas obras se realizaran en el periodo escolar Doctora, usted que tiene que decir en cuanto a eso La profesora Quincy Ella sale esta semana Vamos a hacer una pequeña pausa doctora Y ya regresamos Por favor quédense con nosotros Dabón sabe que el que no siembra, no cosecha ¿Ya sembraste? Es natural El amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer Dabón Constructora Jiménez presente Tu segundo hogar en la costa caribe Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto Y la brisa se une con las olas del mar Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta Puerto Banus Parque Cementerio Jardines de Jerusalén El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles Parque Cementerio Jardines de Jerusalén Ahora en Santa Marta Materiales Colombia Te ofrece los siguientes productos Cocinas integrales, porcelanas sanitarias, pisos y enchapes, herramientas de trabajo y otros Podrías beneficiarte de nuestro convenio con Brilla Sin codudores, sin estudios de créditos Brilla y Materiales Colombia hacen posible tu sueño de remodelar tu casa El Banco de la República presenta una nueva familia de monedas Producidas a menor costo y con nuevos elementos de seguridad Circularán simultáneamente con las actuales Biodiversidad, la nueva cara de las monedas Continuamos con ustedes en Pasión por Santa Marta Y damos respuesta al señor Juan Carlos Banjarrer, edil de la Comuna 8 Bueno, al edil de esta comuna que nos está escribiendo Es decir que desde la Secretaría de Educación hay un área que se llama Inspección, Vigilancia y Control Allí hay un grupo de supervisores educativos encargados por comunas De hacer precisamente la vigilancia a todas Y acompañamiento a las instituciones educativas En el caso de La Paz El director de núcleo y supervisor de educación se reunieron con la comunidad Escucharon todas las inquietudes que tenían Y debo informarles que hoy casualmente firmamos el acto administrativo Mediante el cual ya se retira por invalidez, se pensiona por invalidez La actual rectora de la institución educativa Y a partir de mañana debe hacer entrega oficial del cargo Al nuevo rector, el rector que se llama Calisto Liñán Que hacía parte del licenciado Celedón Empieza una entrega formal, ella ahí deberá entregar no solo inventarios Y aspectos de tipo académico en la institución Sino que también deberá entregar todo tipo de soportes, acuerdos Que ella en su momento reportó a la Secretaría de Educación Sobre lo que se venía haciendo con el proyecto Ruta del Sol Entre los que estaba la construcción de un aula, una batería sanitaria Una alberca que ellos necesitaban Y el tema de legalización de predios está en proceso Dentro del primer grupo de instituciones educativas que se deben legalizar Pero todos los rectores deben hacer rendición pública de cuentas Con respecto a la utilización de los recursos de gratuidad Que es uno de los aspectos que están reclamando Generalmente en todas las instituciones Como en que se invierten esos recursos Doctor, y en cuanto al jardín, lo que le comentaba el Edil ¿Tenía conocimientos? Los megacolegios son operados en el caso de La Paz Por una fundación, Liceo Pino Verde Ellos deben responder por la infraestructura Por la vigilancia, por el aseo Por los docentes y el apoyo administrativo Que están en esas instituciones educativas Esto está mediante contrato suscrito entre el distrito y esos operadores Y en el evento que algo llegase a suceder Digamos, es responsabilidad directa de ellos El predio, los bienes, la conservación De esa infraestructura que ahí está Y de los bienes que hacen parte de ellos Doctora Ingris, la Contraloría General de la República Encontró en el distrito de Santa Marta Alumnos inexistentes Serían 48.126 Que son los llamados alumnos fantasma ¿Qué nos puede usted informar sobre esta situación? ¿Es cierto lo que están diciendo algunos medios de comunicación Y lo que confirma la Contraloría? Bueno, en mi despacho no repose el informe Esta mañana tuve la oportunidad de contarle pues O de informarle a los señores concejales Porque ellos también me formularon esa pregunta Dentro de la proposición que nos hicieron llegar Y es realmente contarles No tenemos un informe en el que diga una cifra Esa, superior o inferior De estudiantes fantasma Yo les hace la precisión de que un estudiante fantasma Nunca existió en la institución educativa Es un estudiante que no hay evidencia De asistencia, de registro académico De ingreso al sistema oficial de matrícula Con un número válido de identificación Y de todas maneras es una cifra muy alarmante Que nosotros no compartimos Como distrito Nosotros no hemos podido pedir rectificación Al periódico de circulación nacional Que emitió esta noticia Porque no sabemos si el error Está en el informe O está en la interpretación que el periódico le dio A dicho informe Entonces nosotros hemos solicitado Al doctor Mario Solano Delegado para el sector social En la Contralidad General de la República Para que por favor nos precise Nos haga llegar ese informe Porque realmente no hubo una auditoría A los estudiantes que se matricularon Durante el periodo 2011 Por lo tanto no sabemos De donde se toma esa cifra O con base en que estudio O auditoría Arrojó ese tipo de Esa cifra Tan alarmante Que de verdad ha afectado Negativamente El Instituto de Santa Marta Ante la imagen nacional Que se tiene Con una matrícula Que cerramos nosotros De 92.749 Cuando tú Escuchas una cifra De 48.000 estudiantes Fantasma Estamos hablando Que más del 50% Son estudiantes inexistentes Y eso Realmente no No es creíble Desde ese punto de vista No hemos recibido respuesta Ni el informe Ni respuesta Por parte de la Contraloría Si hubo o no error Pero en todos los hallazgos Que nosotros tenemos Por parte de los organismos De control No existe oficialmente Esa cifra Entonces nosotros No hemos podido entrar A justificar Además Una cosa es la deserción Estudiantil Que se puede dar Por diferentes factores Pero queda La evidencia En la institución educativa Hasta en el observador Del alumno Donde el padre dice El motivo por el cual Retira al niño De la institución Si es por desplazamiento Por factor económico Cualquiera que él deba mencionarlo Queda ahí registrado Las notas Que se llevan En un registro académico Están hasta el día Que el estudiante Permanece en la institución Eso es deserción Entonces Si es deserción Tenemos la evidencia De la deserción Que se pudo presentar El año anterior Pero no coincide Desde ningún punto de vista Con una cifra así De estudiantes inexistentes Doctora Ya para terminar La verdad es que Hay tanto que preguntar Hay tanto tema Que desarrollar Lástima que el tiempo Es nuestro enemigo Aquí en la televisión Pero ya para terminar Me gustaría hacerle La última pregunta El nivel de conocimiento De los últimos cuatro años De nuestros estudiantes Ha sido bajo Y deficiente ¿Qué va a hacer La Secretaría de Educación Para mejorar esta situación? Bueno en el marco De la movilización Por la calidad De la educación Que se lanzará Por parte del señor alcalde Está incluido Digamos Uno de sus pocos Fuertes Es la adopción De un modelo de calidad Un modelo educativo Que apunte En unos tres años A mejorar los índices De desempeño De las instituciones educativas Que se focalicen inicialmente En el distrito Que deberán mínimamente Pasar a un nivel Siguiente Un nivel superior En la escala En la cual se encuentran Hoy posicionados Muy importante eso Doctora Estaremos muy atentos De verdad Como lo dije anteriormente Para nosotros Como ciudadanos Y como padres de familia Nos interesa Todo lo que tiene que ver Con la educación Aquí en el distrito De Santa Marta Doctora Tenemos menos de un minuto ¿Cuál sería el mensaje Para todos los ciudadanos Que nos están viendo En este momento? Bueno El mensaje es Que nos acompañen A ampliar cobertura Con calidad En el distrito De Santa Marta Rompamos con esta cultura De la matrícula Tardía En el mes de febrero Y marzo La invitación En la que nos encontramos Ahora en la actualidad Es que definamos pronto La institución educativa Más cercana En la que Deseemos que nuestros niños Estén vinculados Y a través de estrategias De acceso y permanencia Que nosotros vamos A fortalecer En el distrito Esperamos que esos niños Ingresen a un muy buen sistema Con excelentes niveles De calidad Con factores asociados Que mejoren Esos niveles De desempeño Pero necesitamos Motivación Y acompañamiento Y acompañamiento De todos los actores De la sociedad Claro que sí También quiero aprovechar Ya para despedirnos A decirle a todos Los padres de familia Que por favor Las cosas que ustedes Vean malas En las instituciones Cosas que no estén Yendo bien Con sus hijos Comuníquense directamente Con la secretaria de educación Ellos están allí Para apoyarnos Para dirigirnos ¿Cierto doctora? Así es El área de inspección Vigilancia y control Está dispuesta Para recesionar Todo tipo de inquietudes Quejas que presenten Nuestros padres de familia Claro que sí doctora Gracias por haber estado Con nosotros Aquí en Pasión por Santa Marta Gracias a usted Para nosotros es grato Y no tiene idea Cuán importante es Desarrollar esta información Para toda la ciudadanía Porque sabemos que Muchos ciudadanos No tienen el tiempo Para estar atentos Y estar de pronto Visitando la Secretaría de Educación Pero por medio De estos programas Ellos les puede llegar Toda la información Bueno y quería aprovechar Estos ya momentos De despedida del programa Uno para darle las gracias Por la invitación Y dos Hay un ruido en la ciudad Con respecto a la venta De los fines Para el concurso docente Esos fines nos han confirmado La comisión Que estarían a la venta En el Banco Popular A partir de mediados Del mes de noviembre Entonces hay personas Haciendo filas En un momento Que no es el adecuado De acuerdo a la convocatoria docente Entonces esos recursos No se los van a reintegrar Entonces hay mucha especulación Al respecto Les quería aprovechar El espacio Para decirles Que es a partir Del mes de noviembre Que se va a hacer Venta de pibes Doctora una vez más Gracias por haber estado Con nosotros Gracias a ustedes Gracias a ustedes También por el tiempo Que nos han brindado Para permitirnos entrar A sus hogares Y especialmente a sus corazones Si quieren ver nuevamente Esta entrevista Pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com Los espero mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!